¡Vecinos, necesitamos su ayuda! ¡Solicitamos ayuda de todos, por favor, ayúdenos! Pues sí, necesitamos ayuda, oigan, o sea, nos sembraron de la que está pasando. ¡Se compran edificios con inquilinos! ¡Jueces, notarios, corruptos, actuarios, ojetes, abogados, chambones, funcionarios, floreros, o algo que van a los viejos que venga! ¡Vamos con esa porra! ¡Vamos! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Esa porra sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Esa porra sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí se ve! ¡Sí! En mi caso personal, a mí me pegaron por la espalda, en la cabeza y empecé a sangrar. A mí me pegaron, me dispararon en el ojo, me llegó una pistola de goma o de gaucho, me salió sangre. Fue horrible, no consideraron si eran hombres o mujeres, empezaron a pegar abiertamente, de una manera salvaje y todo para corernos, correr. Nadie se resistió y aún así seguían pateando, seguían insultando, luego nos pidieron, nos empezaron a quitar los teléfonos. Cuando hicieron todo este operativo, entraron con lujo de violencia, según la carpeta aparece que el grupo que se encarga de hacer este tipo de operativos, que se llama Geri, dice que tocó la puerta y pegó un sello, cosa que nunca fue cierta. Ellos llegaron abruptamente y empezaron a romper puertas. Yo tengo como la idea de que empezaron a pegarle a la puerta del lugar donde yo vivía, entonces les dije que yo les podía abrir porque tenía unas mascotas que son animales nerviosos. Me dejaron abrir la puerta y se encerraron en el espacio. Yo me volvieron a llevar hacia abajo, me pidieron que me agachara, más bien me gritaron y me exigieron que me agachara. Le preguntaron a todos dónde vivían, nadie contestaba, de pronto levantaron a un chico que solo iba de visita, le preguntaron que dónde vivía él, él dijo yo no vivo aquí. Uno de los PDIs le dijo sí, sí vives, lo levantó, se lo llevó a cerca del cuarto donde acababa yo de abrir la puerta y le dijeron que estaba arrestado por narcomenudeo. Ya cuando vimos que entraron personas vestidas de civil con esos paquetes, fue cuando se percató una vecina y empezó a gritar que fue lo que nos llamó la atención y fue lo que dijo, me están sembrando la droga. Ciudadanos, las autoridades bajo el pretexto de la gentrificación, se ha ocupado en desalojar predios donde no hay dueños, donde está intestado, donde hay una laguna judicial, una laguna legal. Entonces, se enteran de estos predios aliados con autoridades del registro público de la propiedad, de jueces corruptos y se apoderan de los edificios sacando a la gente. La carpeta de investigación está diciendo que el edificio estaba abandonado, cosa que no es cierto. Sigue un sello simulando el aseguramiento, pero ya metieron guardias de seguridad al inmueble con perros de ataque. Bueno, ya llevamos siete años luchando contra ellos. De muchas maneras han llevado policía vendida también. A nadie le deseo lo que hemos vivido. Hemos resistido como dos, tres veces, pero esto fue la policía de investigación. Esto de este año ha sido lo más canijo. Y lo están haciendo en todo, en toda la Ciudad de México. Que jurídicamente no lo habían logrado ya, porque tenemos una sentencia a favor. Tenemos copias certificadas donde un juez determina que... y están firmes. Totalmente nosotros tenemos una posición del inmueble desde hace más de 30 años, ¿no? Y tenemos una lucha de siete años porque no se respetó nuestro derecho de tanto, porque se hizo una venta de manera arbitraria, y porque cuando nosotros exigimos nuestro derecho se mofaron en nuestras caras diciendo que nosotros éramos la clase que no podía adquirir un inmueble en esa zona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y Gracias. 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 Y Gracias.